Lunes 22.30 Música maestro, vamos! El folclore sigue sorprendiéndonos La pista más emocionante de la televisión argentina Y la exigencia aumenta Que ritmo difícil por Dios No te pierdas a las mejores parejas del certamen Gala a gala, suman y suman y suman Show match Lunes 22.30 por el 13 Lunes 22.30